¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer el tutorial de la canción Me has dado salvación de mi amigo Bertín Rivas de Estados Unidos. Esta canción es bastante chévere para que la podamos aprender, el solo está interesante, no está difícil, así que para aquellas personas que quieren aprender a hacer algún solo, este sería perfecto para que ustedes lo puedan sacar. Tienen melodías interesantes que nos van a ayudar a ser más ágiles en la guitarra. Así que si quieres escuchar primero esta canción, el cover, se los voy a dejar abajo en la descripción y en los comentarios para que primero escuchen la canción y luego vengan aquí y vean el tutorial. Así que antes de seguir con el video, síganme a mi amigo Bertín Rivas y obviamente también síganme en las redes sociales, toda la información está en la descripción. Así que vamos ahora sí con el video. Listo amigos, vamos ahora sí con la estrofa. Y la estrofa aquí se les voy a mostrar. ¡Gracias! ¡Gracias! En la estrofa hacemos lo siguiente. ¿Cierto? Son dos posiciones, la primera es esta, cuerda número 3 y cuerda número 2. Cuerda 3, traste 9. Cuerda 2, traste 8 y 10. Entonces sería... Si se dan cuenta, hacemos un círculo que sería 9, 8, 10, 9, 8, 10 y por último 9, 8. ¿Cierto? Entonces 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8, 9, 8, 10, 9, 8, 10, 9, 8. ¿Cierto? Y luego aquí en esta parte hacemos un sol mayor, que es en una triada, que sería cuerda número 3, traste número 7, cuerda número 2, traste 8 y cuerda 1, traste 7. Entonces esto sería cuerda 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2 en las cuerdas. Y lo más importante aquí es el muting, ¿sí? Con esta parte muteamos la guitarra y hacemos... Esta parte es muy interesante ensayarla para que tengan mejor movilidad en los dedos, el muting y demás. Esta es la estrofa. En la segunda estrofa hacemos exactamente lo mismo. Ahí el piano cambia de acordes, pero la guitarra principal se mantiene. Vamos ahora con la melodía del coro. La melodía del coro en la guitarra es la siguiente. Por tu muerte, tu vida, resucitado, me has dado, la vida, me has levantado, gracias por tu sangre, la herida, de tu costado, mi amor, tu sangre, la vida. Y si se dan cuenta hay dos partes. Primera parte. Esa es la primera parte. Segunda parte. Esa es la segunda. En la primera parte hacemos cuerda número 2, traste 10 y cuerda número 1, traste 12. ¿Cierto? Y acá hacemos tres pulsaciones en contratiempo. Luego, cuerda 1 en el sol y en el la, traste 15 y traste 12. Entonces será. Cuerda número 1, traste 12 y cuerda número 2, traste 12. Aquí lo importante en esta parte es el ritmo, el tiempo. Cierto, esa es la primera parte. Vamos con la segunda parte. La segunda parte es muy parecida. Y luego acá hacemos esta melodía. Cuerda número 2, traste 13, tres pulsaciones. Sería en el re, cuerda número 2, traste 15, cuerda 1, traste 12. Luego nos vamos a la cuerda 2, traste 12. ¿Cierto? Y luego hacemos esta melodía, que sería cuerda número 2, traste 13, 12. Y cuerda número 3, traste 14 y 12. ¿Listo? Sería. Y esto lo hace en todos los coros realmente. Entonces, esta parte, lo chévere es la parte rítmica. O sea, lo que uno le puede sacar jugo a esta parte, lo rítmico. Entonces, les recomiendo que ensayen esta parte del coro. Luego sigue la parte como del puente. Así que vayan y chequen el puente. La parte del puente es sencilla, hablando en notas, pero en técnica tiene que ver con el scratch. Tiene que ver con esto, con estas pulsaciones que son así. Entonces, hacemos en un la, hacemos una octava. Cuerda número 4, traste 7. Y cuerda número 2, traste 10. ¿Sí? Entonces hacemos. Y luego vamos a un sol. Que es lo mismo, pero dos trastes abajo. Entonces aquí solamente tiene que sonar la cuerda 4 y la cuerda 2. No tiene que sonar ninguna otra cuerda más. Esto lo controlo con la mano izquierda. Entonces simplemente aprieto aquí y aprieto aquí. Y estas que están aquí, están muteando las demás cuerdas. Entonces si se dan cuenta, oprimo la cuerda 6, no suena. Cuerda 5, la cuerda 4 sí suena. La cuerda 3 no suena. La cuerda 2 sí suena. Y la cuerda 1 no suena. Por eso suena así. Entonces, una pulsación hacia abajo. Y dos apagadas abajo arriba. ¿Cierto? Y eso se repite. Y obviamente lo ideal es hacerlo rápido. ¿Listo? Esta parte ensayarla bastante. Que yo sé que a ustedes les va a ayudar bastante. Vamos a una parte chévere de la canción y el solo. Ya sabemos, el solo lo vamos a dividir por partes. Voy a hacer el solo primeramente lento. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 2, 1. Voy a hacerlo una última vez más lento. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Y vamos aquí a hacer un G y terminamos en La. ese es el solo amigos y vamos con la última parte que es un corte en el final que es esto es muy sencillo y lo vamos a hacer a una sola cuerda cuerda número 2 traste 10, 8, 6 luego 6, 5, 3 luego 3, 1 al aire luego vamos a hacer el mi traste 5 hacemos un toque abajo muteado y arriba terminamos en el la ¿listo? entonces sería ¿listo? este es el final del tutorial listo amigos muchas muchas gracias por ver este video no olviden seguirme en todas mis redes sociales también sigan a mi amigo Bertín Rivas y su canción me has dado salvación así que nos vemos en un próximo video y recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender Dios los bendiga y bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!